Es un pincel y terra eléctrica. Bueno, le vamos a dar pie a Esteban Mañani para que nos cuente acerca del taller de tecnología de mentes libres. ¿De qué se trata el trabajo de esta cooperativa? Buen día. Muy buenos días. Y es lo que estaba mostrando recién Alejandro. Son cosas que hacen los chicos cuando le dan la posibilidad de jugar con tecnología, con cables, con plaquetas Arduino, con motorcitos y demás. En ese caso lo que tenías Alejandro es una especie de ciber pincel. Lo que hace el chico al dibujar con alguna conela bien mojada y tocar el papel mojado, cierra el circuito y produce sonidos. Son cosas que se les ocurren a los chicos, ¿no? Como te decía, con motorcitos, con cables. Y es uno de los ejemplos de las actividades que va a hacer la cooperativa El Galpón de Banquito, mientras recorra, atención, las ciudades de Santa Fe, Córdoba, Tandil y Azul. Van a estar visitando estos lugares, haciendo talleres para los más chiquitos de este tipo, con circuitos bastante simples y cosas más complejas para los más grandes. Por ejemplo, van a trabajar con instalación de wire, talleres de instalación de software libre. Para los más grandes va a haber incluso hackatones. Y para los más chicos, como te decía, robótica, con niveles distintos de complejidad. Por ejemplo, vamos a ver uno de los robots con los cuales van a trabajar en estas ciudades. Este es un robot que ya viene prearmado, bastante más profesional, si se quiere, para trabajar. Y la programación, los motores y todas las demás cosas que utiliza esta robot ya vienen prefabricadas. Pero la idea es que los chicos hagan su aporte y agreguen cosas. Esta iniciativa viene de Factic, que es la Federación de Cooperativas de Tecnología, que junta las iniciativas de muchas cooperativas que están trabajando, sobre todo con software libre. Y bueno, los chicos de la cooperativa Banquito decidieron salir a mostrar lo que están haciendo. Ya venían haciéndolo en la ciudad de Buenos Aires. Y van a estar visitando varios lugares en una camioneta que les prestó la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así que, atentos, como decía, Santa Fe, Córdoba, Azul y Tandil, que van a estar llegando a estos talleres con muchas actividades muy interesantes a lo largo de todo el mes, porque salen mañana y van a estar rodando por bastante tiempo. No se preocupen si no llegaron a tomar alguna de las informaciones, que voy a estar tuiteando bastante más a través de arroba EstebanTecno7 en Twitter, como siempre. Gracias. Como siempre, interesante las propuestas que nos acerca los viernes Esteban Mañones. Dejamos el pincel. Lo que van a tener que agarrar es la lapicera de la provincia de Buenos Aires para ajustar los números porque se van a reunir nuevamente.